Mi historia con Sonic es bastante complicada, ya que sus juegos no eran muy de mi agrado e incluso su apariencia no me convencía del todo. Además, Mario es mi personaje favorito de los videojuegos y el pequeño Emilio de 7 años era bastante radical, por lo tanto si me gustaba Mario no podía gustarme Sonic. Todo esto cambió cuando tuve la Nintendo DS, ya que tuve la oportunidad de probar por primera vez un juego de Sonic, el cual fue Sonic Rush. Un título que me encantó de principio a fin y fue mi primer acercamiento al personaje, aún así no era super fan hasta que llegó 2018 y él apareció. El primer tren de Sonic en la película había llegado y todo el internet se quejó de ese primer diseño, el que ahora es conocido como Sonic Feo y gran parte de la comunidad lo quiere. Y yo no fui la excepción, ya que fui el primero en pedir un cambio de diseño, el cual para sorpresa de todos, si llegó y fue bastante bonito. La película Sonic me llamaba la atención, pero no tanto como para ir a verla al cine, en especial con ese diseño tan feo. Pero cuando lo cambiaron, sentí una especie de obligación, ya que fui de los que se quejaron para que lo cambien, así que le di una oportunidad. Llegó el 2020, el día del estreno. Fui al cine sin saber qué esperar, pero con toda la emoción del mundo. Incluso me compré el vaso que venía con las palomitas y lo único que puedo decir es que desde ese día soy fan de Sonic. Eso hizo que me interese en gran parte de sus proyectos, incluso los que son hechos por fans, en especial los nuevos creepypastas que habían salido. Esto gracias a Red Brommer y a su video de No More Innocence, el cual me motivó para hablar del tema. Gracias a eso, mi canal creció el triple. El contenido ha cambiado radicalmente y lo mejor es que me encanta. Siento que por fin estoy haciendo el contenido que siempre quise hacer y todo gracias a las creepypastas de Sonic. Gracias a Dios, no existen creepypastas malas del erizo azul, ¿verdad? Y gracias a que este mundo no puede ser perfecto, existen las horribles creepypastas de Sonic, las cuales se han creado de manchar el internet y a la comunidad, ya que por lo general estas historias son las que pegan más en el público y estos deciden hacerla mil veces más conocidas de lo que merecen realmente. Cabe recalcar algo. Lo que verás a continuación no es un tope, son las cuatro peores versiones de Sonic.exe que hay en internet. A mediados de 2011, la criatura que pronto se convertiría en Sonic, Xe, nació dentro del vacío entre dimensiones. No está claro cómo llegó a ser, pero según su creador, la criatura nació dentro de un cataclismo provocado por múltiples formas de energía primordial chocando accidentalmente entre sí, después de que dicha energía intentara ensamblarse de manera creativa. Estos ingredientes crearon una masa sensible de materia oscura, una criatura puramente hecha de energía primordial. Después de que Xe nació, exploró en lo más hondo del subespacio, flotando en la oscuridad como una gota gigante de pura energía oscura con dos ojos rojos. De repente, Xe descubrió una ventana dimensional que revelaba el planeta Tierra y todo lo que contiene. Es aquí donde Xe aprendió sobre los humanos y Sonic de Hedgehog, y en ese momento estaba completamente fascinado por ambos, principalmente por Sonic, de quien estaba enamorado. Xe luego copió la imagen de Sonic y formó un cuerpo adecuado que albergaría toda su energía, un cuerpo que todo el universo recordaría. Después de crear su cuerpo, sus ojos experimentaron un gran dolor y comenzaron a sangrar, una marca de nacimiento distinguible. Al parecer, Xe no se sacudió por el dolor que le causaban los ojos y, en cambio, se echó a reír y su primera risa resonó en el vacío, un ejemplo testimonial de que Xe nació como algo que puede considerarse pura maldad. Ya recordé por qué me daba vergüenza decir que me gustan las creepypastas. Puse la versión principal de Sonic.exe en último puesto, entre comillas, porque a pesar de ser una completa basura, al menos fue la primera y no una copia, ya que personalmente las otras versiones son ligeramente mejores, pero es increíble como teniendo de referencia todo lo que no tienen que hacer, aún así solo son un poco mejores y eso no es un logro. Esta versión es la más pretenciosa, ridícula e infumable de todas y que comienza a contarnos cómo este Sonic nace de un cataclismo en el vacío y cómo es hecho del vacío primordial para después contarnos que se enamoró del erizo azul y decidió spamear en Twitter, juas, 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 yo soy Dios, mírame, soy sangriento. Aunque bueno, si no fuera por él, no tuviéramos a las múltiples buenas versiones malignas de Sonic y tampoco a mi querido Starbeck Hombre Huevo. Exceller solía ser un erizo de los altos, perteneciendo a la tercera clase y teniendo como amiga a Alice, una coneja de primera clase. Exceller, gracias a su espíritu del destino, descubriría que en realidad él pertenecía a la clase Zero y que su memoria fue borrada para que él no pudiera utilizar su poder. Exceller, tras descubrir sus poderes ocultos, mataría a su espíritu del destino y empezaría a disfrutar hacer sufrir a los demás, lo que lo llevaría a matar al rey, el padre de Alice. No obstante, Exceller sería asesinado y su espíritu pararía a Moobies, en donde ahí tomaría control del cuerpo de Sonic y comenzarían los eventos de Spirits of Hell. Wow, en serio se esforzó para que el orden no se pueda entender una mierda. Exceller proviene del juego Spirit of Hell y es una criatura que no es muy diferente al ex original, sin contar que sus habilidades son Básicamente es el bendito Jesucristo. Y aquí es cuando tenemos otra versión de Sonic.exe toda poderosa que prácticamente puede resucitar a quien quiera y hacer lo que quiera. Prácticamente otra versión aburrida de Sonic.exe, o sea, es más de lo mismo. No se alarmen, no creo que NeedleMouse sea peor que Exceller o Exceller, ya que como dije, esto no es un top. Por lo tanto, primero quise descartar a los que no tenían nada de interesante para poder hablar de los polémicos. Y sí, yo creo que Exceller y Exceller prácticamente son la misma cosa, todas poderosas, totalmente aburridos. La historia de NeedleMouse ya fue contada en el canal, así que les voy a dar un pequeño resumen. Un grupo de panas conformados por tres chicos y una chica salen a tomar un día, se pasan de copas, dos de los chicos se vuelven re locos, le quitan la vida a su amiga, le entierran en un lago, se ha construido sus instalaciones en ese lago, la chica fallecida toma el control de Sonic y se venga a sus amigos en un estilo bien analógico. Como pueden ver, la historia es tremendamente básica, aunque sí tiene cosas interesantes. No puedes obviar el hecho de que Sea justo construyó su edificio encima del cuerpo de una chica y por eso la historia se llevó a cabo. Además, siento que el formato VHS la salva en ciertos sentidos, pero en otros no ayuda, ya que el estilo de dibujo es similar a Walton Fies o por lo menos da una vibra. Eso hace que en ciertos momentos la historia pierda su tono o que te quite la inmersión. La historia puede ser flojísima, pero al menos no es tan absurda como las anteriores, aunque la segunda temporada... Bueno, mejor no hablemos de eso. Sonic Endless trata como una persona encuentra un hack run de Sonic o por lo menos una versión maldita, entre muchas comillas, del erizo azul y cuando la prueba se da cuenta que este Sonic está deprimido, que está cansado. Este Sonic ya no quiere existir más porque la franquicia lo ha dañado, porque SEGA lo ha dañado, porque la gente critica sus juegos y él se siente muy triste y quiere que ese sentimiento se acabe ya, que su presión se acabe ya, que su sufrimiento se acabe ya y es por eso que le ruega al jugador que por favor que termine, que él ya no quiere existir, que ya no quiere que sus juegos existan más. En definitiva, esta me parece la peor que el pipasta que he leído y con diferencia, peor incluso que el Sonic.exe original. ¿Y saben por qué? Porque esta no tiene nada de especial, nada mínimamente interesante. Es literalmente el video de Master Lacheron hecho creepypasta. Sonic jamás se ha renovado, bueno, cuando lo trata de hacer acabaste, pero bueno, eso es otra cosa. Básicamente es la autoinserción de un fan resentido con los juegos nuevos, poniendo a Sonic en un papel ridículo y humillante, sufriendo porque sus juegos actuales son odiados por parte de la comunidad. No ofrece nada rescatable, ni terror, ni tristeza, ni siquiera risa, solo pena ajena. Una falta de respeto, no solo al personaje, también a las personas que desarrollan los juegos de Sonic y los que se esfuerzan para mantenerlo relevante año tras año. Decir que el erizo está muriendo o que está en decadencia es estar ciego, ya que el personaje está en boca de todos, algo que no se ve desde su pico dorado, ya que están construyendo un universo cinematográfico bastante sólido. Van a sacar dos series, una live action y otra animada, además de sacar dos juegos, uno clásico y otro moderno. ¿Saben lo que realmente mata al personaje? Este tipo de historias ridículas, las cuales solo hunden su reputación y sirven como repelente para el nuevo público. Muchas gracias a todos los que comentaron en el anterior video. Les mando un tremendo saludo y un abrazo por participar en el contenido. Además, muchas gracias a las personas que me mandan sus dibujos en el canal de Discord. Su trabajo es simplemente increíble. Si te ha gustado el video, por favor, suscríbete y dale like. Créame que motiva bastante. Si quieres saber más de mí, mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Nos vemos hasta la próxima gente. Un abrazo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!